Concordium CCD es una blockchain pública de capa 1 diseñada con precisión científica para garantizar seguridad en el mundo digital. Busca equilibrar privacidad y responsabilidad, siendo la única blockchain que integra verificación de identidad a nivel de protocolo. Utiliza la tecnología de pruebas de conocimiento cero para asegurar que la información personal nunca sea revelada. La plataforma se distingue por su capacidad de realizar transacciones rápidas a gran escala, actualmente procesando alrededor de 400 transacciones por segundo. CCD es el token nativo de Concordium. Se utiliza para pagar comisiones de transacción, ejecutar contratos inteligentes, realizar pagos entre usuarios y empresas, el staking y recompensas para operadores de nodos. Con un suministro total de aproximadamente 12.000 millones de CCD y con 7,5.000 millones en circulación, este token es el motor de la economía de Concordium. Hay dos formas muy sencillas de comprar esta criptomoneda. La primera es directamente desde la Home Debit2Me. Nos desplazamos hasta el buscador donde buscamos la criptomoneda deseada. Al clicar nos aparecerá una pasarela de pagos donde elegir la cantidad de euros o criptomonedas que queremos comprar y pulsamos el botón pagar. Se nos abrirá una nueva ventana donde tenemos que ingresar en nuestra cuenta de Bit2Me y así poder terminar la compra. Si todavía no tienes una cuenta, puedes hacerlo de una manera rápida y sencilla. Te dejamos otro tutorial para que aprendas a abrir una cuenta con nosotros. Haz clic aquí arriba. La segunda forma de compra es directamente desde nuestra Wallet. Buscamos la criptomoneda en cuestión, la seleccionamos y podremos pulsar el botón de comprar. Elegimos el método de pago, ya sea por tarjeta, efectivo con Ticketbit, monedero euro o transferencia bancaria. En este ejemplo, elegimos monedero euro, pulsamos en pagar y aceptamos la compra. Como podéis ver es muy sencillo, así que te invitamos a comprar en Bit2Me desde hoy. Además, si es tu primera compra con nosotros, te regalamos 5 euros por una compra de 100 euros o más. Te dejamos el link en la descripción y en los comentarios fijados. ¡Gracias!